Con más de 30 años de andadura, la Universidad Politécnica de Castelo Branco es una institución pública de referencia para toda la región centro de Portugal. La calidad en la enseñanza, en la investigación y en la prestación de servicios a la comunidad, así como la adopción de políticas de transferencia del conocimiento, son las señas de identidad de la Universidad Politécnica de Castelo Branco. La Universidad Politécnica de Castelo Branco dispone de una amplia oferta académica a nivel de grado y posgrado que engloba las áreas científicas de salud y protección social, turismo, deporte y servicios, artes, comunicación y multimedia, ciencias biológicas y alimentarias, ciencias empresariales y del derecho, educación y formación de profesores, ingenierías e informática. La estrecha relación existente entre la Universidad Politécnica de Castelo Branco y el tejido empresarial e institucional del centro de Portugal constituye una plusvalía para esta región, cuyo desarrollo se debe en gran medida a esta fundamental cooperación. La Universidad Politécnica de Castelo Branco es una institución pública de educación superior constituida por seis escuelas universitarias, agraria, artes aplicadas, educación, gestión, salud y tecnología. Situada en una finca con más de 160 hectáreas, la Escuela Universitaria Agraria dispone de laboratorios perfectamente equipados, entre los que destaca el moderno Centro de Investigación en Zoonosis, que facilitan tanto la práctica experimental en las aulas como la prestación de servicios de calidad a toda la comunidad. Esta riqueza de medios se refleja en la calidad de la formación que, a nivel de grado y posgrado, ofrece la Escuela Universitaria Agraria en los ramos de las ciencias agrarias, veterinarias, alimentarias y protección civil. Además, la próxima construcción del Centro de Biotecnología de las Plantas, financiado por el Ayuntamiento de Fundao y que tiene como finalidad principal promover la investigación acerca de la producción de plantas, se presenta como uno de los proyectos punteros con los que la Escuela Universitaria Agraria pretende dinamizar la economía de la región. Por su parte, la Escuela Universitaria de Educación, situada en el centro de la ciudad, cuenta actualmente con 12 ciclos de estudio, entre grados y másteres, en las áreas de educación y formación de profesores, protección social, servicios, deporte y ciencias empresariales. Por ello, constituye un desafío constante de la Escuela Universitaria de Educación el desarrollo de proyectos de formación, actualización y reconversión profesional de todos los agentes involucrados en la enseñanza. Cabe añadir que es una prioridad de esta Escuela Universitaria su aproximación a la sociedad, concretada en la realización de diversas iniciativas de naturaleza cultural, artística y deportiva, donde el componente educativo destaca especialmente. Junto a la Escuela Universitaria Agraria es la más antigua institución de la Universidad Politécnica de Castelo Branco. En el campus de Talagueira se encuentran localizadas el resto de escuelas universitarias de la Universidad Politécnica de Castelo Branco, la de Artes Aplicadas, la de Salud y la de Tecnología. La Escuela Universitaria de Artes Aplicadas, a pesar de contar con pocos años de existencia, ha recibido diversos premios tanto a nivel nacional como internacional, lo que evidencia su importancia dentro de la red de enseñanzas artísticas universitarias. Su función principal es la de formación de artistas y técnicos altamente cualificados para responder a las necesidades del mercado laboral en las áreas de música, artes del espectáculo, diseño y artes aplicadas. Cabe destacar también que la Escuela Universitaria de Artes Aplicadas ha contribuido significativamente al enriquecimiento de la vida cultural de toda la región centro de Portugal, gracias a la prestación de servicios a la comunidad y a la organización de una gran cantidad de actividades culturales. La Escuela Superior de Salud, Dr. López Díaz, imparte formación en las áreas de enfermería, fisiología clínica, fisioterapia, ciencias biomédicas, imagen médica y radioterapia. A partir de una sólida base de competencias científicas, técnicas, deontológicas y humanistas, se dedica en esta escuela universitaria una especial atención a la vertiente práctica de la formación académica, proporcionando a los estudiantes un continuo contacto con la realidad laboral. Asimismo, las modernas instalaciones que posee, con aulas y laboratorios dotados de los más innovadores recursos tecnológicos, permiten a la Escuela Superior de Salud, Dr. López Díaz, ofrecer a la comunidad un amplio conjunto de servicios en el área de la salud. La Escuela Universitaria de Tecnología, centrada en el ramo científico de la ingeniería y la tecnología, también dispone de adecuados laboratorios para llevar a cabo un aprendizaje centrado en la práctica empresarial e industrial. Además, la estrecha relación de nuestra institución con el tejido industrial y empresarial de la región centro de Portugal, permite a los estudiantes que cursan estudios en esta escuela universitaria su temprana inserción en ambientes reales de trabajo, tanto en el ámbito de la ingeniería como en el de la informática. Debemos, asimismo, señalar que, como complemento a la oferta formativa en las ingenierías de obras públicas, electrotécnica y de telecomunicaciones, e industrial e informática, la Escuela Universitaria de Tecnología imparte diversos cursos certificados por tres academias de renombre, la Academia Linux Professional Institute, la Academia Microsoft y la Academia Regional Cisco. La Universidad Politécnica de Castelo Branco es, por lo tanto, una institución pública de enseñanza universitaria de referencia que se caracteriza por la riqueza proveniente de la diversidad y singularidad propias de cada una de las seis escuelas universitarias que la constituyen. Además, la Universidad Politécnica de Castelo Branco dispone de un cuerpo docente dinámico y altamente capacitado en términos científicos. La idónea ubicación geográfica de Castelo Branco y las modernas infraestructuras que lo conectan con las principales ciudades peninsulares confieren a esta ciudad una centralidad de gran interés, tanto para los estudiantes que escogen la Universidad Politécnica de Castelo Branco para llevar a cabo su formación universitaria, como para las empresas que en ellas se instalan con la finalidad de potenciar y desarrollar sus negocios. Además, Castelo Branco fue considerada la segunda ciudad con mejor calidad de vida en Portugal y la vigésima en un estudio de la OCDE que contemplaba un universo de 124 ciudades de todo el mundo. Cercana a Castelo Branco, en Itaña Nova, se encuentra la Escuela Universitaria de Gestión de la Universidad Politécnica de Castelo Branco. Instalada en un palacete del siglo XIX, reconstruido y adaptado para satisfacer las necesidades académicas, esta escuela universitaria ofrece a sus alumnos formación universitaria en los ramos de las ciencias empresariales, del turismo, de la hostelería y restauración y del derecho. La Escuela Universitaria de Gestión responde con estas formaciones de elevada especialización a las demandas de innovación y desarrollo regional que requiere un municipio fuertemente empeñado en el fomento del turismo y de la actividad empresarial como Itaña Nova. Las ayudas sociales son una de las prioridades de la Universidad Politécnica de Castelo Branco. Sus cuatro residencias universitarias, tres en Castelo Branco y una en Itaña Nova, que cuentan con cinco comedores universitarios, siete cafeterías, bibliotecas y salas comunes, proporcionan a nuestros estudiantes el ambiente adecuado para su realización académica y personal. La Universidad Politécnica de Castelo Branco, con la finalidad de estimular, acoger y apoyar iniciativas empresariales de diversa naturaleza que se distingan tanto por su capacidad innovadora como por su potencial económico, colabora desde su creación con el Centro de Empresas Innovadoras de Castelo Branco, lo que a su vez permite a los recién graduados en nuestra institución dar sus primeros pasos en el mundo empresarial en este centro. Asimismo, destaca la estrecha cooperación desarrollada con el Centro de Apoyo Tecnológico Agroalimentario de Castelo Branco, respondiendo mediante la prestación de servicios que se caracterizan por un elevado nivel de calidad de manera eficaz a las necesidades del sector empresarial agroalimentario. Demuestra también esta decidida apuesta de la Universidad Politécnica de Castelo Branco por la innovación y el emprendedurismo como pilares fundamentales del desarrollo socioeconómico de la región centro de Portugal, la colaboración técnica y científica que nuestra institución realiza en la creación y dinamización de proyectos del Centro de Empresas de Base Rural de Idaña-Anova. Gracias a su determinada apuesta por un sistema integrador e innovador de las relaciones exteriores, la Universidad Politécnica de Castelo Branco ha conseguido un lugar de relieve en el espacio internacional de enseñanza superior. La optimización de recursos y el intercambio de saberes con otras instituciones universitarias de reconocido prestigio son las bases de nuestra política de internacionalización. Estas líneas maestras de actuación se reflejan en el significativo aumento de la movilidad entre estudiantes, docentes y no docentes que se viene produciendo en los últimos años. El Centro Interdisciplinar de Lenguas, Culturas y Educación, además de asegurar la calidad en la enseñanza de idiomas, desarrolla proyectos de investigación en educación intercultural y en aprendizaje enseñanza de lenguas. Esta institución emerge como un punto de encuentro que, principalmente, gracias a sus cursos de portugués, facilita la integración de los estudiantes internacionales en el ambiente académico de Castelo Branco. La Universidad Politécnica de Castelo Branco ha conseguido a lo largo de sus más de 30 años de existencia, gracias a sus seis escuelas universitarias, a los 4.000 estudiantes que en ellas se forman, a su cualificado cuerpo docente y a la capacidad de nuestro personal laboral contribuir de manera significativa al desarrollo del Centro de Portugal. Además, la demostrada capacidad de la Universidad Politécnica de Castelo Branco, tanto para la creación como para el desarrollo de proyectos de elevada calidad, el amplio abanico de actividades culturales que promueve, así como la decidida apuesta de nuestra institución por el fomento de la innovación y del emprendedurismo, hacen de la Universidad Politécnica de Castelo Branco una institución de referencia. Universidad Politécnica de Castelo Branco. Un paso por delante.